XXII Festival Internacional de Música Clásica en Santander de Quilichao Domingo de Ramos, 1 de abril Giuseppe Galo, el mejor requinto de América Lugar Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Mondomo Hora 4 de la tarde Gala de Ópera Con la Escuela Taller de Ópera de la Universidad del Valle Participa el Grupo Área y Memoria Lugar Auditorio del Instituto Técnico Hora 7 de la noche Lunes Santo, 2 de abril Pasión, Porta y Picardía Con la Agrupación Decimonónico de Venezuela Lugar Auditorio del Instituto Técnico Hora 7 de la noche Miércoles Santo, 4 de abril Recital de Violín y Piano Con Jose Colomet de España Y Juan Diego Galíndez de Colombia Lugar Iglesia de la Santísima Trinidad Hora 7 de la noche Jueves Santo, 5 de abril Concierto Sacro con los Niños Cantores de Manizales Y la Soprano Liliana Vargas de Medellín Lugar Auditorio del Instituto Técnico Hora 4 de la tarde Sábado Santo, 7 de abril Orquesta Filarmónica Nacional de Colombia Y el Coro de Cámara de Estela Dupont Lugar Auditorio Instituto Técnico Hora 4 de la tarde Domingo de Resurrección, 8 de abril Los Niños del Proyecto Tinca de la Fundación Colombina El Grupo Juglares de Cali Ganadores de la Gaviota de Plata en Viña del Mar Lugar Parque Principal Hora 7 de la noche Invitan Administración Municipal de Santander de Quilichao Gobernación del Cauca Ministerio de Cultura Universidad del Cauca Industria de Licores del Cauca Confacauca y Colombina Organiza el Club Kiwanis Tierra de Oro Lugar Parque Principal